Este profesor César nos va a interpretar de Cruz Felipiriarte, un merengue titulado Juana y José. Este profesor César nos va a interpretar de Cruz Felipiriarte, un merengue titulado Juana y José. Este profesor César nos va a interpretar de Cruz Felipiriarte, un merengue titulado Juana y José. Este profesor César nos va a interpretar de Cruz Felipiriarte. Cruz Felipiriarte, un merengue titulado Juana y José. 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 ¡Bravo!